Que onda mi gente, como se encuentran todos después de un tiempito, acá estamos nuevamente en el canal, trayéndoles un nuevo video, así es, andaba desaparecidísimo, pero es que andaba full con los problemas de las escuelas y demás cosas con la computadora, que de seguro no les interesa, así que vayamos al grano. Hoy les vengo a traer como de costumbre, 10 juegos para sus PC de cartón, esas PC de bajos recursos, a las cuales en este verano se les va a calentar a 2 pesos, así que les traeré unos jueguitos más o menos decentes, para que no estén renegando y jugando a 2 fotogramas por segundo. Sin darle comienzo, quiero que por favor se suscriban y dejen el me gusta, que eso ayuda, y los que ven mis videos no son ni el 30% de los que están suscriptos, eso es una locura sinceramente, me esfuerzo bastante aunque no lo crean para traerles juegos y mucho contenido, así que si se suscriben se los agradecería. Y haciendo un párrafo aparte, los que me viven preguntando por los juegos, donde están o donde los pueden jugar, ya saben que no puedo decir la palabra, pero saben a qué me refiero, en la descripción está claro donde se encuentran y en el comentario fijado también, es más, les daré una pista ahora mismo en pantalla. Para que vean a ver si entienden jeje, ya si no entienden las indirectas no puedo hacer más, porque YouTube me borra todo aunque no incumpla nada. El día de hoy les traigo un top 10 muy especial, dedicado a esos juegazos clásicos, que con sus requerimientos super bajos podemos revivir y disfrutar aún hoy en cualquier computadora, por antigua que sea. Así que saquen esos Pentiums y Athlons del fondo del baúl, que les vamos a sacar el jugo, prepárense para embarcarse en una nostálgica travesía retrogame. Después de mucho investigar, probar decenas de títulos y charlar con la comunidad, armé esta selecta recopilación pensada especialmente para los amantes de lo retro y los jugadores de PC de gama baja. Podrán encontrar de todo un poco en este top, impresionantes juegos de carreras, plataformas clásicas, shooters que hicieron historia, grandes RPGs, innovadores puzles e ingeniosos juegos de estrategia. Los seleccioné teniendo en cuenta varios factores, que sean entretenidos, que tengan buenos gráficos aún para la época, jugabilidad adictiva y por supuesto, que se puedan mover fluidamente en cualquier computadora por más básica que sea. Así que prepárense porque vienen 10 juegazos que nos traerán mucha nostalgia y diversión. Escuchen una cosa, antes de mandarnos de lleno al top de juegos, les voy a dar un video unos tips piolas para que puedan viciar al mango en esas PC medio pelo que tienen. Lo primero que tienen que hacer, obvio, es darle una buena limpieza a la compu, abranla, sáquenle el chifle y el polvillo con un plumero o pincel, saquen los coolers y ventiladores y limpienslos bien con un trapito. Cambien la pasta térmica del micro, porque si no recalienta y después la PC se cuelga como el Diego. Otra cosa importante es liberar espacio en el disco rígido, mínimo 20 o 30 GB, tiren esos archivos de mierda que no usan, fotos del viaje a Bariloche en el 98. Así los juegos y el Windows pueden respirar un poco. Ahora, bajense algunos programitas para optimizar todo, está el CCleaner que linte a basura y mejora rendimiento, también el Wise Game Booster, que libera memoria RAM para los juegos, y el Amazon Afterburner para overclockear un poco la placa de video. Y en cuanto al hardware, algo bien humilde como un Intel i3 de cuarta generación o un Finam 2x4, y una plaquita de video como la RX 550 o la GTX 750T, ya les va a correr todos los juegos de esta lista como trompada, no gasten de más al pedo en algunas NASA porque no les hace falta, y si no quieren renegar tanto. Consíganse en una netbook del gobierno, la Juana Manso o alguna de esas con 4 GB de RAM, que les va a servir al tope. Y bueno, con todos esos tips ya están listos para viciar al 110% en esas PC medio pelo, ya terminado de decir todo esto, démosle comienzo a este videazo. Mira guacho, en este juegazo son vivosos uno de los 4 supervivientes después del apocalipsis, ¿entendés? Arranca solo en una campaña para tratar de escapar de los miles de zombies y cosas mutantes que te quieren agarrar. Tienes que cruzar de safe house en safe house, esquivando infectados y matando guachiturros a lo loco con escopetas, rifles, katanas y de todo. Las campañas están recopadas, pasas por un centro comercial, un hotel, plantaciones y un montón de lugares más. Y obvio que no estás solo contra las hordas, también te vas a fumar zombies bien heavies como el tank que es regere y te hace pelota, el smoker que te agarra con la lengua y te asfixia, el spite que te escupe ácido, y un montón más. Son terribles hijos de mil. Para colmo también están los chabones humanos, que algunos te quieren cagar a tiros. Tienes que estar re atento a los francotiradores y volarlos a la mierda antes que te vuelen la jeta a vos. El modo saleter y está demasiado bueno porque estás solo contra todo, y tenés que administrar bien la salud, las municiones y las bombas molotov, porque no hay nadie que te cubra el traste. La verdad es que este juego es una masa, tiene mucha acción, adrenalina y momentos retensos. Lo podés jugar una y otra vez sin que se haga repetitivo. El modo multijugador de este juego es un fiestón mal, podés jugar online o en LAN con tus amigos las mismas campañas del saleteri, pero ahora controles vos a uno de los cuatro supervivientes y tus amigos o randoms de internet a los otros tres. Es todo un tema porque tenés que trabajar en equipo, cubrirte las espaldas entre ustedes y ayudar al que se cayó o lo agarra un zombie, sino no la contás. Después están los modos versus, en los que dos teams de cuatro jugadores se enfrentan, uno equipo son los cuatro supervivientes y el otro equipo maneja a los infectados como el tank, el smoker, etc. para tratar de frenar a los otros. Es una guerra retrucha pero divertidísima. También está el scavenge, en el que competís contra otro equipo para juntar la mayor cantidad de combustible posible mientras te intentan frenar los infectados que maneja el otro equipo. Y sumado a todo esto tenés el sistema de armar tu personaje con distintas armas, mejoras, habilidades y skins bien copadas. Da para variar muchísimo las partidas y no aburrirte nunca. La aposta es jugarlo en team con amigos, usando micrófono y comunicándose, es 100 veces mejor coordinar estrategias entre ustedes. Si son cuatro en LAN, ya fue, la pasas bomba. En resumen, el online de L4D2 es impresionante y le da muchísima rejugabilidad al título. Si querés acción y diversión asegurada, vicia con tus panas. Es una aventura en tercera persona que tiene lugar en un mundo abierto, como tal guarda muchas reminiscencias con la serie ya citada de Techlanded Island, si bien en este caso la diferencia principal entre ambas producciones, es que esta que nos ocupa es seguida por una cámara situada detrás de nuestro personaje, en lugar de una vista subjetiva como sucede en Techlanded Islanded. Y, lo más importante, que en esta ocasión solo podemos avanzar en solitario, y es una lástima, ya que la ausencia de juego cooperativo resta interés al conjunto. Campaña individual deberemos acabar con cinco diferentes familias, recorriendo los estados de Nueva York y Florida y, además, Cuba, en un modo historia que no cuenta con niveles de dificultad, y que puede ser superado en algo más de 10 horas, no es demasiado para un título de estas características, pero este llega acompañado de un multijugador, que prolonga bastante la vida útil del programa y que realiza una notable tarea, a la hora de ilvanar modos off y online. Dentro de él cabe destacar, que el videojuego ofrece soporte para hasta 16 jugadores, en el que hay disponibles los clásicos de Smash, así como otras modalidades como Asalto, en la que los equipos deben defender sus puntos de demolición, y atacarlos del contrario o las que nos emplazan a reventar cajas fuertes, sin embargo, la oferta más potente de la faceta online del programa, no ha estado disponible hasta el momento del lanzamiento. Se trata de la que lleva la modalidad del don al multijugador, planteando una interesantísima fórmula, en la que dos jugadores se enfrentan entre sí por el dominio de una ciudad, con el apoyo de sus soldados. Bullying es uno de esos juegos de la era de PS2, que fueron muy queridos, pero que jamás tuvieron una secuela, por lo que al final solo los acaban recordando los que lo jugaron en su momento, o los que son fans de otros juegos de Rockstar, y quieren probar algo más que los GTA. También fue un juego polémico por el tema del bullying, aunque da la sensación, de que ninguno de los periodistas que se quejaron jugó el juego, ya que, sin hacer spoiler, el objetivo del juego no es ser un matón. Este es un juego, que aunque en algunos aspectos sí se nota el paso del tiempo, tiene muchos más puntos positivos que negativos, y a día de hoy sigue siendo uno de los mejores títulos de Rockstar Games. La jugabilidad de Just Cause está en algún lugar entre el modelo Grand Set Auto y el modelo Mercenario. Combina a la perfección los aspectos divertidos de ambos programas, y crea una fórmula muy singular que se basa más en la espectacularidad de la acción, que en una oferta realmente original. Para ser honesto, dado que los objetivos son siempre muy similares, la progresión de la misión puede volverse un poco repetitiva, tendremos una línea principal, que ofrece más o menos un conjunto de objetivos, y es más difícil que los objetivos secundarios, aunque no es muy larga. 6. Los Sims 3 Los Sims 3 es un juegazo copado para viciar, tipo, manejas la vida de tus Sims y les haces hacer lo que se te canta, puedes construirles una casita piola, conseguirles un laburito tranca, y mandarlos a levantarse minitas y pibes en los boliches, si sos vivo puedes llegar a tener una familia numerosa y una casa recrota. 7. Para invitar a todos tus amigos y hacer fiestas copadas con música al palo, la podes pasar bomba haciendo lo que quieras sin drama, es resarpado para matar el tiempo cuando no tenés un mango partido al medio, lo recomiendo para viciar a full mi loco, la onda es crear a tu sim, ponerle nombre copado como el Tano o el Bananín, y vestirlo bien fachero con unos joguinetas Adidas, Champions Nike bien pillos y una gorrita nuera, después lo mandas a buscar laburo, algo piola pero sin romperse el lomo, como repositor en el súper o en una pizzería. De ahí lo mandas a levantarse unas germo bien lindas en los boliches, y si te pinta le agregas un romance prohibido con la suegra o cuñada, un clásico jaja. Total cuando consigas quita le compras una Play 5 trucha en la feria para que el Tano pueda jugar al FIFA con los pibes del barrio, también hacele una pieza bien fresca con pósters de El Elegante y Tini, tiraba cualquiera viste. Para comer ese asado, milanesas napolitanas y fideos con tuco, como para que no le falten apta al jugador. Y bueno, así vas pasando el tiempo en el juego, hacele estudiar algo para que consiga un laburito mejor, también agrandale la familia y la casa, y cuando te aburrís, prendete un riquelme y hacele hacer cualquiera al Tano, total es un juego jaja. O amigo, el FIFA 08 era un juegazo, todos los pibes nos juntábamos en la casa del Tano para viciar con los equipos copados, siempre peleándonos para agarrar al Real Madrid o el Barça, para estar con Ronaldinho, Messi o Cristiano Ronaldo, una masa. Le dábamos al Sport Mode para jugar unos clásicos de Boca River, que terminaban a las piñas, los goles gritados se escuchaban en toda la cuadra, volaban los joystick cuando cobraran algún offside pedorro. Después para descansar, el modo manager era lo más, armar el equipo, comprar a los brazucas en el mercado de pases, para después salir de gira y cobrar en dólares. Con la guita que ganabas te armabas terrible centro de entrenamiento para sacar jugadores de la NASA. Los gráficos un poco pedorros, pero la jugabilidad y los modos están impecables, FIFA 08 era la gloria vieja, momento ideal para juntarse con los pibes a comer pizza y viciar horas, día y noche viciando al FIFA. El modo carrera era alucinante, arrancabas en la liga local con un equipo pedorro, generalmente nosotros agarrábamos a Atlanta o Chacarita, contratabas algunos chetos y ponías a los pibes de las inferiores a ver si salía otro Messi. Cada victoria en la liga local te daba unos pesitos para ir mejorando el estadio, con suerte llamabas la atención de algún equipo de Europa y te compraban alguna estrella para hacerte de guita. El objetivo era triunfar en la Champions League, para comprarte los Ferraris y Lambos en el modo carrera. Los momentos épicos que tenía el FIFA 08 no te los olvidas más, los pibes del barrio lo vivíamos al 100, como si fuéramos nosotros los Messi o Riquelme de la Play Station jaja, linda época para el fútbol virtual. El otro día me bajé en la compu de mi primo el Wastland 2, un juegazo post-apocalíptico recopado, que se encuentra en este puesto 8. Vos sos el ranger más capo del pueblo y tenés que explorar el mundo hecho mier, lleno de mutantes y bichos raros después de la gran guerra. La onda es ir ucradeando tus armas y armaduras, empezás con un cachito, pero a medida que vas aumentando de nivel vas desbloqueando escopetas, ametralladoras, si sos vivo hasta encontrás lanzamisiles y plasmas, para reventar aliens y robots, una masa. Te podés hacer una party con otros rangers piolas, personalizarlos como quieras, yo le puse el flaco, el roco y la monía a los míos. Los combates son en tiempo real, bien zarpados con sangre y bots volando por todos lados, cada tanto te encontras algún pueblo para comprar Adams y hablar con NPCs re inútiles, la historia está buena, investigas cosas copadas del pasado. Lo malo es que tiene mucho texto en inglés y si no sabes bien te perdés bocha, pero la ambientación y la jugabilidad están impecables, es ideal para pasar el rato y subir niveles reventando mutantes. 9. Hitman 2, Salon Assassin, es un juegazo de stealth y estrategia copado, vos manejas al agente 47, un asesino piola que le dan contratos para eliminar tipos grosos sin que nadie se entere. La onda es infiltrarte en cada nivel, tipo una mansión, un hotel 5 estrellas o una base militar, sin que te descubran, tenés que esconder cuerpos, disfrazarte para pasar desapercibido y acercarte bien sigiloso a tu objetivo, para luego ejecutarlo sin testigos. Si la embocás, te llevas una linda guita sin que nadie sepa que fuiste vos, pero ojo, porque si te mandás alguna cagada y te descubren, se arma terrible quilombo y tenés que escapar a los tiros, mientras más stealth la hagas, más plata ganás al final. Los escenarios están muy buenos, con la platita que te dan, podés comprar armas copadas y gadgets piolas para facilitar los asesinatos, si sospillo podés hacer que parezcan accidentes, nadie piensa que fue un sicario. Un juego recomendado para pensar bien cómo ejecutar los objetivos sin errores, es un juego recontra adictivo una vez que le agarrás la mano, empezás a pensar y planear cómo infiltrarte en cada nivel sin que te registren, armás rutas de escape, estudiás las rutinas de los NPCs, para encontrar el momento ideal para actuar. Podés usar distintos disfraces, ropa de guardias o personal de servicio para mezclarte, también hay formas creativas de ejecutar los asesinatos, desde electrocutar con cables sueltos hasta provocar accidentes entre comillas, haciendo que algo pesado les caiga encima jeje. Si llegas a alto nivel, podés desbloquear armas copadas, come una ametralladora en un estuche de violín para entrar sin sospechas, o una pistola con silenciador para dar hatsos rápidos. El sistema de puntajes al final de cada misión te evalúa en stealth, precisión, rapidez, etcétera, te motiva a mejorar y completar los niveles perfectos sin que te vean. La ambientación y la música son de película, engancha seguir la historia y los distintos escenarios del mundo, un juegazo que te obliga a pensar como el verdadero agente 47. Cerramos el top, con el juegazo Deus Ex, McCann de Valer, es un juegazo en primera persona, donde manejas a Adam Janssen, un tipo mitad humano, mitad máquina repicante, está ambientado en el futuro, donde los humanos se mezclan con partes cibernéticas. Vos sos como un agente copado de una organización antiterrorismo, tenés refuerza sobrehumana para correr por las paredes, stealth para escabullirte, y un arsenal de armas cibernéticas impresionantes. La historia se centra en una lucha entre humanos normales, y los aumentados modificados como vos, hay conspiraciones, corporaciones poderosas y una trama política medio pelo pero zafable. Lo más divertido es como vos quieras encarar cada misión, podés ir a los bifes entrando a los tiros o tomarte tu tiempo, hackear sistemas para abrir caminos alternativos y escabullirte por conducto sin que te detecten. Si te copa explorar y leerte o escuchar los vlogs y audios, vas atando cabos de la historia, pero igual la podés pasar bombas solo cargándote a los enemigos a los Hatsos, y probando todas las mejoras piolas que te vas desbloqueando. Es un juegazo que mezcla acción, RPG, decisiones con impacto y una ambientación cyberpunk distópica que engancha bastante. Y bueno gente, llegamos al final de este video de juegos de bajos recursos, espero que les haya gustado y les sirva para entretenerse sin necesidad de tener una computadora cara. No se olviden de darle like, comentar que otros juegos de bajos recursos les gustaría que pruebe y compartir el video con sus amigos para que también lo disfruten, sus likes y comentarios me ayudan un montón a seguir creciendo el canal. Ah, y si todavía no están suscriptos, ¿qué esperan? Únanse a la familia, que intento subir videos cuando puedo y a veces seguido. Ya en serio, muchas gracias por acompañarme un video más, nos vemos en el próximo top, no se olviden de activar la campanita para enterarse cuando subo nuevo contenido. Los quiero mucho, éxitos en todo, y recuerden que en los momentos difíciles siempre tienen los videojuegos para escapar un rato y relajarse, cuiden la rosca. Chau.